Me llamo Pérez Magrí, soy el responsable de la marca Biversa, de la empresa, la persona jurídica con la que operamos es Sat Trosnow, es una sociedad agraria transformación y nos dedicamos tradicionalmente desde hace muchísimos años ya desde que era jovencito en la familia el cultivo de fruta y desde hace 22 años la actividad principal ha sido, se ha convertido en la producción de plantas de Ibero y la comercialización. Nosotros tenemos nuestra propia plantación de producción y no solo eso sino que dentro de nuestra plantación de producción también cada año, como cada año aparecen nuevas, hacemos cada año un campo experimental o un campo de demostración donde se ven las variedades que nos van dando los obtentores para estudiarlas y para enseñarlas y para promocionarlas si es que realmente son interesantes. Entonces nosotros producimos fruta en el aspecto comercial para venderla y producimos fruta que no es para venderla sino que es para enseñarla a nuestros clientes de vivero que cuando vienen a ver las plantas, el tipo de planta que hacemos, quieren ver también el tipo de fruta y eso a nosotros nos ha catapultado a vender más, poder enseñar la misma fruta en nuestro campo. Los retos de la nueva fruticultura o de la fruticultura como todos nos gustaría verla básicamente son los costes de producción. Estamos luchando contra todo, estamos luchando contra las inclemencias del tiempo, pedriscos, heladas, estamos luchando contra las plagas que cada vez hay menos herramientas, por el tema de frutos sanos, de frutos residuo cero, de sostenibilidad, estamos luchando contra los costes de la mano de obra disparados, contra los costes de las materias de los fitosanitarios, de las materias primeras que utilizamos disparados. Estamos luchando entonces hacia dónde va dirigida la fruticultura, los retos yo creo que son claros y es hacer el tipo, el volumen, el tipo de plantación, el formato de plantación que nos permita bajar al máximo estos costes de producción y esto pues va dirigido a plantaciones que se puedan hacer todos los trabajos desde el suelo en principio y que más tarde o más temprano que se pueda mecanizar, si no todo, prácticamente todo, ya se está empezando a hablar podas mecanizadas o prepodas, eso ya hace tiempo que se hace, pero ya se está empezando a hablar de robots para coger fruta, yo creo que está un poco, que no es inmediato, pero es hacia dónde creo que va dirigido. Nosotros tenemos experiencia con algunos de los productos de Agromillora porque Agromillora ha sido nuestro proveedor principal durante muchos años y ahora desde hace algunos es nuestro proveedor único. Tradicionalmente antes se injertaba toda la fruta de hueso prácticamente sobre portainjertos francos de melocotón, Monclar o GF 305, después aparecieron y hace muchos años aparecieron los híbridos que se llamaban el GF 677, era un portainjerto que nos permitía cultivar en zonas de calidades de tierra que no eran tan buenas, incluso para hacer replantaciones donde ya venía de estar implantado un melocotón a lo mejor dos generaciones, pues bueno pues para cambiar el portainjerto el GF 677. Después apareció el Garnem que es otro híbrido ya con algunas características diferentes, por ejemplo su resistencia a anemátodos y desde hace ya unos años, yo diría que desde hace 10-12 años empezamos a probar los portainjertos de la serie Root Pack, de los Root Packs están algunos, se probaron y no se desarrollaron, pero los que ahora estamos trabajando nosotros y que sí estamos haciendo bastantes plantas, son el Root Pack R, que es un portainjerto que es como le llaman replan pack, especial para replantaciones, sobre todo con terrenos con problemas graves de armillarias o rosalinias, que hacen prácticamente que no se pueda plantar si no es este portainjerto, y portainjertos de bajo vigor como pueden ser el Root Pack 40, el Root Pack 40 es un portainjerto que no está muy utilizado de momento, pero tiene potencial porque una de las propiedades es que anticipa la cosecha, anticipa en variedades precoces, puede anticipar hasta 7, 8 o 10 días la cosecha, eso en zonas precoces es importante, la nuestra es tardía, pues a lo mejor no tanto, pero para zonas precoces llegar una semana antes, muy interesante. Y después están el Nano Pack o el Root Pack 20, que este sí que lo tenemos probado también desde hace bastantes años, en plantaciones, en diseño de plantaciones ya más intensivas. Empleamos densidades, nosotros nos vamos a densidades de 1.200 plantas por hectárea, cuando lo normal son 600, 650, pues en Root Pack 20, y tenemos un árbol que lo podemos trabajar desde el suelo todo, que es un portainjerto adaptado, muy bien adaptado a nuestros terrenos, digo a nuestros terrenos porque tiene unas necesidades de horas frío, que tal vez en zonas muy precoces, con poco reposo hibernal, este no funcionaría. Sí el Root Pack 40, no el Root Pack 20, pero todo eso es lo que nosotros estamos explicando a nuestros clientes, siempre desde el punto de vista, desde el punto de partida de la experiencia, porque yo puedo enseñar plantas de cultivo sobre Root Pack 40, las puedo enseñar sobre Root Pack R y las puedo enseñar sobre Root Pack 20, y esto es lo que agradecen nuestros clientes, no que les hablemos, sino que lo puedan ver, que lo podamos enseñar. El AP-65 es un portainjerto, hasta donde lo conozco yo, es exclusivamente para albaricoque, es una obtención también de agromillora y es un híbrido también, es un cruzamiento. El AP-65 es un portainjerto interesante, pero sobre todo interesante para zonas con más de 500-600 horas de frío. En zonas de cultivo de albaricoque muy precoces, donde no hay estas horas de reposo invernal, yo creo que allí no es aconsejable, pero para nosotros, para zonas como la nuestra, para nuestra zona y zonas como la nuestra, yo creo que es muy interesante porque tiene afinidad, yo no puedo decir con todas las variedades de albaricoque, pero sí que puedo decir con todas las que hemos probado, con todas las que hemos probado tiene afinidad. Los sistemas de producción, los sistemas de formación en seto, sí son interesantes. Ahora son muy interesantes en los cultivos donde se puede mecanizar la recogida, son muy interesantes, pero van a ser también muy interesantes ya en toda clase de cultivo, y es por la facilidad de mantenimiento de la plantación, por la facilidad de la aplicación de los citosanitarios y también, pues bueno, para optimizar al máximo el espacio y la luz. Sobre todo, en el caso de los olivos y los almendros, en el caso de los almendros sobre todo, con los porta injertos estos de la nueva serie, sobre todo con el RUPAC 20, hay plantaciones que ya tienen cuatro, cinco o seis años que están funcionando muy bien. ¿Qué pasará dentro de diez, doce años? No lo sabemos, pero que de momento son plantaciones donde los costes se han podido bajar y la sostenibilidad, lo que el caballo de batalla ahora de cualquier empresa de todas las plantaciones es ¿somos sostenibles? ¿no somos sostenibles? Yo creo que va dirigido aquí eso. Se nos ofreció entrar dentro del grupo de empresas que comercializábamos bajo las siglas ES, porque eso nos ha permitido entrar en contacto con empresas medianas y grandes, que su objetivo es la producción de forma sostenible. Entonces, yo aquí ya no pondría los agricultores tradicionales, que también se puede aplicar, pero esto en principio nació y creció para empresas ya de un cierto volumen, donde su objetivo es producir bajo las siglas sostenibles, bajo coste, no agresivas al medio ambiente. Que Agromillora nos catalogue como Viveros es, nos ha permitido entrar en contacto con estas empresas y, aunque es el primer año que nosotros tenemos planta para vender bajo ese sello, yo creo que es una promoción muy importante para nosotros, porque es extender nuestra actividad, aparte de lo que es la fruta de hueso, que es lo principal, a cultivos industriales tipo almendro. El tipo de cultivo que se va a producir, el tipo de planta que se va a producir bajo este sello, básicamente ahora son los almendros injertados, sobre todo Root Pack 20 y también Root Pack R. El productor, ¿qué es lo que va a ganar? El productor lo que va a ganar es, sobre todo, que con estos porta injertos, el cultivo del almendro y las densidades que se recomienda plantar son cultivos que prácticamente todo el trabajo que se hace es mecanizado, con lo cual es mucho más fácil hacer los números de la explotación, porque se sabe exactamente el coste, depende de muy poca mano de obra, prácticamente todo es mecanizado y entrar en este grupo de la mano de AgroMillora, pues nos ha permitido codearnos con algunas de las empresas que tienen los proyectos más importantes de plantaciones de almendros de forma intensiva o superintensiva en seto. Gracias.